Hace un tiempo me compré este device Esto es un Logitech G-Cloud, ¿ok? Esto está hecho básicamente para jugar Cloud Streaming, o sea, puedes jugar por ejemplo, tu consola de Steam un Steam Deck, inclusive puedes jugar Lucky Stream, también puedes jugar con un Xbox Series S Series X o hasta el Playstation ¿Y qué pasa? Obviamente en mi caso a medida que han pasado los años, me he ido adquiriendo diferentes otras consolas que puedo utilizar para jugar videojuegos más allá de lo que es Nintendo y el Logitech G-Cloud es una de ellas que de verdad le he sacado un provecho bien brutal porque aparte de hacer Cloud Streaming hacer Android, pues me permite hacer otras cosas con ella. So, esto es como que mis impresiones, mis reseñas de lo que va a ser esta consola porque la verdad es que esto es un Hangel Device que está espectacular, corillo, y de verdad se los quiero mostrar. Así que, ¡vamos ya! Les voy a dar un pequeño overview de lo que es la máquina, ¿verdad? La consola del Handheld, yo digo todos los nombres pero usted me entiende, esto es un Handheld para jugar Cloud Streaming, pero le puedes sacar mucho más provecho y te voy a mostrar todo lo que yo hago con este device pero antes de arrancar por esa parte, quiero que veas un poquito lo que el device es primero que todo, lo voy a hacer una pequeña comparativa rapidito con los Joy-Cons para que puedan ver que él tiene el mismo formato de lo que son los Joy-Sticks y los botones, ¿verdad? En la parte de abajo en especial D-Part y también igual manera, si lo comparas con un Control Pro, es básicamente el mismo layout ¿Ok? Entonces, aquí la diferencia es que en los botones están en el estilo de Xbox, pudiera decirte So, que obviamente en el Joy-Cons, donde está el botón A pues acá en el Logitech y claro, sería el botón B. Y así sucesivamente En la parte de arriba, tienes la opción de ponerle una tarjeta de una Micro SD Card Tienes la opción aquí de la ranura para que lo puedas poner. También aquí controlas el volumen. Aquí básicamente la enciendes Puedes literalmente hacer de todo. Les voy a dar un pequeño review de la parte de atrás. Una de las cosas que este Logitech G Cloud tiene bien brutal es la batería. La batería le dura un montón y esto es algo que está bien par de cool So, básicamente, ¿verdad? Para que vean un poquito el diseño, ¿verdad? Tiene grabado la G ahí del Logitech G Cloud. Es básicamente una consola bien finita. Yo creo que se parecería mucho al PlayStation Portal en cuestión de lo fino y toda la vuelta Pero yo no tengo un PlayStation Portal encima para poder hacer el comparativo, ¿ok? So, ya aquí está básicamente la consola encendida. Yo tengo que serles sinceros. Eh, maybe la cámara no le hace justicia a como básicamente se ve este device. Eh, bien grande. O sea, la pantalla es 7 pulgadas full y es 1080. So, tiene una resolución a los ojos bien, bien brutal. O sea, lo van a ver súper bien. Entonces, aquí les voy a dar un pequeño overview de lo que puedes encontrar. Este es el Game Mode que trae este tipo de formato en esta consola. Claro, tú puedes accesar, por ejemplo, lo que sería el modo tableta. Eh, que básicamente, ¿verdad? Es como una tableta de Android. Es como si fuera una tableta con control ya attached. Que es básicamente lo que hemos visto en los diferentes, los diferentes handhelds que hoy día ya hacen porque viene siendo una especie de tableta, dos screen y toda la vuelta. So, nada, tú puedes entrar aquí a la, a lo que es el Google Play. Puedes verificar todo lo que es diferentes videojuegos, eh, aplicaciones, Netflix. Aquí tú puedes ver Netflix, Disney Plus, lo que tú quieras, gorillo. Esto viene siendo, volvemos, una tableta glorificada con controles ya integrados. Algo que también quería añadir es que el Logitech G Cloud tú lo puedes utilizar en el televisor. O sea, tiene salida de HDMI, directamente la pones en un dock como los que son los de Nintendo Switch o Steam Deck, por ejemplo, pues hace la misma función. Puedes estar jugando un videojuego, puedes tener un control conectado por Bluetooth y puedes sacar la imagen del Logitech G Cloud al televisor. Esto fue un update que le hicieron luego que el device salió cuando lo comprabas en el día uno, ¿verdad? Day One, no traía esa función, pero más adelante le hicieron ese, ese software update y ahora tú le puedes sacar la imagen del Logitech G Cloud y la puedes ver en el televisor. Eh, también obviamente pues yo en este caso, eh, lo utilizo para hacer el cloud streaming con los juegos de Xbox. Yo tengo Xbox Series X y en estos momentos pues me encuentro, ¿verdad? utilizándolo para jugar, por ejemplo, el jueguito de Throne and Liberty, que en este device se ve espectacular porque hace un stream bien bueno, de verdad, tengo que decir que hace un stream bien, bien nítido. También obviamente acá, eh, tú puedes accesar a internet por Chrome. Yo en este caso también tengo lo que sería el Steam Link. Esto es para poder conectarme a mi Steam Deck y poder jugar, literalmente, desde donde yo esté. Es importante que tengas una buena conexión a internet porque obviamente eh, eh, esto es bien importante a la hora de hacer lo que es el stream, eh, el cloud streaming. Eh, pero en este caso yo lo tengo más como un remote play, ¿ok? Porque esto está conectado al Wi-Fi de mi casa y obviamente al estar conectado al Wi-Fi de mi casa, o sea, toda la conexión que yo tengo a las diferentes consolas que me brindan lo que es el videojuego, están por fibra óptica. So, al estar en, en este formato, la conexión a internet es limpia y obviamente si yo estoy en el Wi-Fi de mi casa y estoy jugando, por ejemplo, con esto, ¿verdad? Con, con el G-Cloud, me corre súper perfecto. Es como si tuviese el juego grabado dentro del G-Cloud. Es una cosa increíble. So, aquí básicamente, ¿verdad? Tenemos lo que sería, eh, este, haciendo la conexión para entrar al Steam Deck, donde yo tengo mis juegos de Steam ahora mismo puesto. Ve que aquí tengo lo que son los diferentes videojuegos que estoy básicamente jugando. Eh, obviamente como todo, me vi si tú lo vieses en la pantalla del Steam Deck comparado con la pantalla del Logitech G-Cloud, vas a ver un mini delay, pero cuando estás jugando videojuego ni te das de cuenta, pero como no estás viendo otra pantalla de frente de ti, pues no te vas a dar ni de cuenta. So, les voy a dar una pequeña demostración de básicamente cómo sería jugar en el Cloud Streaming, ¿verdad? Este, con el Logitech G-Cloud. Estoy sacando, ¿verdad? Lo que es la imagen del videojuego, es directamente desde mi Steam Deck. So, este videojuego se llama Far Lands, eh, nada, eh, básicamente, si te fijan, básicamente corre de esta manera, eh, está corriendo 60 frames per second, que es lo que puede dar, literalmente, el Steam Deck. Y aquí tienes todo, mano, para poder accesar, literalmente es un videojuego completo, tienes todo acá para que puedas correrlo. Todo contenido que puedes, literalmente, jugar en el Steam Deck es lo mismo que estás jugando aquí. Es exactamente lo mismo. Esto fue Far Lands, está bien, par de cool. Ahora bien, no solamente yo utilizo este device para jugar lo que son juegos que tengan que ver con el Play Store, o hacer Cloud Streaming con mi Steam Deck, o con mi Xbox Series X, sino también puedes utilizarlo para hacer el jugado, o sea, para jugar juegos emulados, ¿ok? Emulación, corillo. Esa es la que hay. Les voy a demostrar básicamente uno de los jueguitos que he estado jugando recientemente para que veas cómo corre aquí en el Logitech G-Cloud. So, si se fijan, voy a activar lo que sería Drastic, que esto viene siendo el emulador para jugar videojuegos de Nintendo DS, y tengo que decirlo, en esto se ve espectacular. Estaba jugando hace unos días Pokémon Hard Goat, así que vaya a ver, la pantalla también es touchscreen, por si no lo había dicho, lo recalco aquí. Aquí tú puedes setear de qué forma tú quieres jugar el videojuego, si lo quieres jugar con las dos pantallas a la misma respuesta, la pantalla principal bien grande, como tú quieras. Aquí básicamente puedes hacer la selección en este tipo de menú que tienen los emuladores, y esto está cool, de verdad. También obviamente puedes accesar lo que sería aquí en el menú hacer lo que es el Screen Layout, y vamos a ponerlo en Landscape, para que tenga por lo menos aquí al ladito la pequeñita, que sea chévere para que puedas ver lo que estás haciendo, porque siempre es necesario cuando vas a jugar, por ejemplo, Pokémon. So, esto van siendo básicamente Hard Goat, uno de los mejores videojuegos de Pokémon que ahora mismo existen, y esto es una de las cosas en las cuales yo puedo utilizar mi Logitech G-Cloud para jugar. Literalmente, espectacular. O sea, puedes jugar Pokémon en tu propio G-Cloud, y esto está bien cool. También puedes jugar los juegos de Game Boy Advance, Nintendo, Super Nintendo, tiene buen push para poder darlo. Esto tiene un procesador Snapdragon 725, creo que es el que, obviamente no es un procesador súper nuevo, pero es suficientemente powerful como para poder jugar este tipo de videojuegos. Ya tú ves que se ve espectacular. Este tipo de emuladores tiene como unos scales que hacen que la imagen se vea mejor, y tengo que ser honestos, los tengo encendidos para que se vea todo súper bien. Se lo voy a demostrar rapidito. Tú vas aquí al menú, y vas aquí básicamente a los Options, y entonces vas a Video, y en el área de video, ¿verdad? Se va a ver, la voy aquí, voy a poner aquí por encima para que lo puedan ver. Yo le tengo puesto básicamente en todo encendido. High Resolution 3D, 16-bit Rendering, lo tengo todo en mano, todo encendido. Y esto realmente le da un pequeño push a lo que es el videojuego. Créeme que hace que se vea súper brutal. Tal vez la imagen en la cámara no le hace justicia a lo espectacular que esto se ve. Así que esto en este caso estoy jugando lo que sería el videojuego de Pokémon HeartGold, pero le voy a demostrar otro pequeño emulador que también está bien par de cool que lo puedes jugar aquí. Este es otro de los videojuegos que también puedes jugar aquí emulado en el G Cloud. Estamos hablando nada menos que la emulación de Nintendo 64, en este caso esto viene siendo Super Mario 64, y como tengo que decir que esto se escucha súper brutal. Mira cómo se oye, mira cómo se oye. O sea, aquí puedes básicamente jugar diferentes emuladores que no demandan tal vez tanto, tanto power. Los puedes jugar, sobre todo lo que hay en Boy Advance, Super Nintendo, 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 Nintendo DS. Actually, hasta 3DS puedes jugar varios juegos que los he trabajado. Tal vez no corren 100% smooth como si fuera un 3DS, pero oye, resuelve. So, te voy a preguntar, Caribbean, ¿pero por qué te compraste el G Cloud? ¿Si puedes jugarlo todo en tu casa? ¿Para qué hace falta eso? La verdad es que yo soy una persona que juego mucho en consola portátil. Obviamente me acostumbré a esto con el Nintendo Switch y tal vez no soy estar todo el tiempo sentado jugando en una consola. Por eso es que, tal vez, cuando tengo oportunidad de jugar, pues me vi de noche ya en la cama tirado, y esta consola, como es tan y tan y tan liviana, pues honestamente es un quitado poder acostarse en la cama y ponerme a jugar un buen rato. Y estaba loco por mostrárselo porque son diferentes devices que yo he ido poco a poco consiguiéndome, que tengo un par más que quiero mostrar, pero quería arrancar con el G Cloud porque actualmente es mi favorito. Esto ha sido una chulería en mi vida, y de verdad que es algo que me tiene bien, bien encantado. Bien parecido a lo que es el PlayStation Portal. Lo que pasa con el Portal es que el procesador que tiene el PlayStation Portal es mucho más viejito y más suave en potencia que este. Este, a pesar de no ser un mega super procesador, es un Snapdragon 725 y es un buen Snapdragon. O sea, creo que el que tiene el Portal es un Snapdragon 645, si no me equivoco, es algo así. O sea, es más viejito. Por ende, esto, al ser un device con un mejor procesador, es más buscado por la gente. El precio de esto está aproximadamente en $2.49, pero lo puedes comprar por eBay mucho más barato. Lo puedes conseguir en $1.50, $1.80 y verdaderamente, pues en mi caso, a mí, para mí es espectacular. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Estas han sido mis impresiones del espectacular Logitech G Cloud. De verdad estoy enamorado de esta consolita. Es de las pocas cosas que me voy a conseguir así, after the Nintendo Switch. Esperando que llegue el Nintendo Switch todo. Así que, cuando te quieras conseguir algo diferente, entre en el mundo de emulación porque es algo que yo estaba bien ajeno a eso y me tiene súper encantado. Recuerda que hago directo todos los miércoles y domingos en mi canal de Twitch y aquí en mi canal de YouTube. Y recuerda que Nintendo 2 Podcast sale todos los martes a las 8 de la noche y desde cero podcast sale todos los jueves también a las 8 de la noche. Bien paquerao, martes, miércoles y jueves con contenido aquí en mi canal de YouTube. Corillo y como siempre, los quiero, los dejo y se nos cuidan. Bye.